... ... ... ... ... ... ¡Viva la Lidia! 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 que hemos estado en las pruebas del cinto y otro en el estadístico. Nosotros invitamos a esta, que hemos estado en el estadístico. Nosotros invitamos a esta, que hemos estado en el estadístico. Gracias a esta, señor. Primero, la ciudad de España, que nos ha estado en el estadístico. Com�outo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Aite! ¡Aite! ¡Maite! 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 ¡ Mini,mons havenud! ¡Maite! Que solo está por calles. Aquí, estos ángelos González que no tenemos González aquí. ¡La meta! ¡Bien! Corre ya, corre, corre. Las dos paradas. Y se va por calle, vete a calle 1, vete a la calle 1. ¡Bien! ¡Bien! Ese fallito, hay que tenerlo aprendido. ¡Bien! ¡Bien! Comprende a todos los gritos. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!